Jorge Pereira, presidente de la filial de Racing. Saludos grandes a todos los hinchas de la Academia. ¿Cómo andás, Jorjito? Buen día, bienvenido. Hola, Cristian. Buen día, ¿estás bien? Acá, haciéndome un ratito el trabajo para hablar con ustedes. La posibilidad que nos están dando de poder difundir lo que estamos haciendo. No, gracias a ustedes. ¿Cómo se llama la peña de ustedes? ¿De Colosaba? Para dejarme que te corrija algo, no es peña y filial. Hay diferentes tipos de peña y filial, digamos. Es una filial oficial. Sí, tiene como nombre referente Facundo Sao. Facundo el Colosaba, tremendo goleador. Jorge, ¿qué beneficios tiene para los hinchas de Racing que se quieran sumar? ¿En qué trabajan, qué tipo de actividades hacen, realizan, para los que están escuchándolas en el interior, en San Pedro, en Libertador y demás, y que se quieran sumar al movimiento? Dale, sí, te comento. Nosotros ya estamos en el cumpleaños de año, somos la filial oficial del club, acá en la provincia. Y lo que tenemos nosotros, lo que nos plantea el departamento de filiales, a todas las filiales del país del club, básicamente es aumentar la masa societaria del club, o sea, ser socios para el club, y los cuales, los beneficios que tiene el club en el tema de entrada para ir a cancha, tiene descuentos en lo careña, que es el merchandising oficial del club. Y después, a la distancia, muchos beneficios, uno no llega a tener, digamos, le da la posibilidad, sí, cuando quiere ir a la cancha, cuando va a ir a por, no sabes, tranquilamente, siendo socio, tiene facilidad para acceder a la cancha, y por ahí, para utilizar la instalación del club, que uno está, como te digo, o sea, por la distancia se complica. Jorge. Pero después, el otro objetivo principal que tenemos como filial es encarar en el plano social, en el plano hacer acciones comunitarias, esas cosas, y es lo que en este momento estamos haciendo y que venimos haciendo hace 10 años. Justo te iba a preguntar eso, porque estamos compartiendo imágenes de la filial Jujuy Racing, justamente, con imágenes de campañas solidarias, de que están juntando juguetes, de todo un poco estamos viendo por acá. ¿Qué campaña tienen actualmente activa? Gracias, mirá, te comento, esas fotos que están viendo, yo las pide, pero son las que envié. Nosotros todos los años apadrinamos una escuelita de Chamical, una escuela rural que apadrinamos, y en esta época preparamos lo que es el festejo del Día del Niño, el Día de la Niña, el Día de la Infancia, como quieran llamarla, entonces en este momento estamos en eso, estamos reproductando lo que son más que nada golosinas, juguetes en buen estado para los chicos. Están recepcionando. Exactamente, sí, sí, y cualquier otra cosa que haga la causa, sea ropa, sea calzados, alimentos no perecedores, porque no solamente colaboramos con la escuela en esta época del año, sino en todo el año, incluso a fin de año vamos al acto de regresar de los chicos, y colaboramos con los diplomas, con las medallas para los chicos, si es un recuerdo. Pero en este momento estamos abocados a lo que es el Día del Niño, el festejo del Día del Niño. Claro, claro, claro. ¿Y son muchos? ¿O tenés un número más o menos aproximado? ¿De qué edad? ¿De chicos? ¿De la escuela? Sí. Y sí, van de primero a séptimo grado los chicos, y tienen una matrícula de 180 alumnos. Te comento, es una escuelita rural, donde los chicos pasan todo el día, son hijos, la mayoría son hijos de empleados de los campos, de los establecimientos rurales que hay en la zona, teniendo en cuenta que el Carmen es una zona rural, por el tema del tabaco, esas cosas, de Perico, la escuelita queda sobre la ruta, y bueno, los chicos pasan todo el día ahí en la escuelita, porque como uno sabe, por ahí lo que se dice de la... es que de sol a sol, entonces, los padres ahorita han abocado a su trabajo, y los chicos que se quedan en la escuela, y ahí desayunan, almuerzan, hacen actividades para pasar el día, y después que vuelven a su casa. Agradecidos porque nos abras el teléfono y salas un ratito de laburo, Jorge, querido, contá con nosotros para lo que necesites, así que un abrazo enorme y cariño a todos los hinchas de la academia. Abrazo enorme. Dale, Cristian, si me das un minutito, te comento para que los chicos, para los que quieran colaborar, que nos busquen en las redes sociales, en Facebook es Racing Club, Filiado Jujuy Facundo Saba, y en Instagram, Filiado Jujuy Racing. Ahí están los contactos de los chicos, nosotros podemos ir a buscar las cosas, estamos disponibles para ir a buscar las cosas, y contactar también con los chicos que están como contactos. Tenemos zona del Carmen, de Perico, de Alto Comedero, de Palpalá, y nada, ya agradecido a ustedes por el espacio, y a la gente que se quiera sumar. Acá está la familia Flores de Los Molinos, mandando un cariño grande. Filial Jujuy Racing. Entonces, empezamos a seguir ya mismo en Instagram. Abrazo enorme, Jorge.